Es cierto que la federación siempre tuvo conocimiento de toda esta problemática, no es menos cierto también que se está preocupada por lo que se está prolongando demasiado en el tiempo y porque la gente cada vez está más oprimida, más perseguida, está más maltratada, o sea que necesariamente tiene que actuar y hacer algo como conducción nacional. Así que bueno, bienvenida sea, nosotros vamos a seguir con la misma temática, hasta tanto no hayan respuestas, nosotros vamos a mantener nuestra posición, en eso no vamos a ceder medio trango de pollo, así que el gobierno sabrá qué es lo que quiere, ellos se buscaron este problema, ellos se buscaron este problema. Nosotros siempre hemos querido colaborar como entendíamos que tenía que ser, pues era un gobierno nuevo, qué sé yo, y tenemos prueba de ello, así que no nos pueden acusar de que hemos venido, que es político, o que hemos venido simplemente a ponerle piedra en la rueda, no. Los que se portaron mal dándonos una apuñalada por la espalda han sido ellos. ¿Ustedes cerraron paritaria? Ni empezamos, así que mal podemos cerrarla. Acá no hay paritaria en esta provincia, acá no le preguntan ni se discute ni nada, acá simplemente se le comunica, esto es lo que hay, les gusta bien y si no, a otra cosa. No les interesa, eso no es paritaria, paritaria significa sentarse a discutir, a consensuar un número, acá no ocurre eso. La paritaria es un nombre, pero nada más para el gobierno. Paritaria significa discutir, ponerse de acuerdo, acá no existe eso.